Volverán a ir a la escuela y tú los llevarás con mucho amor Yo mientras voy sembrando la parcela, también la de cualquier otro señor La gente de aquí ya está muy contenta, pues nuestro presidente es obrador Al rancho mandará una camioneta, también fertilizantes y un tractor Nos va a mandar a hacer un pozo de agua, ahora sí vieja por fin Este riego ya va a ser nuestra labor No habrá tanto sendarme ya en las plazas Que tanto espantaban la población Alégrate mujer, canta conmigo Lo que queríamos ya se concedió Con Juan Ramón de la Fuente Que crezcan estudiando nuestros hijos No tendrán más carencias como hasta hoy Este rancho va a haber un ingeniero También maestras, tal vez un doctor Las universidades ya dijeron Vengan muchachos, sean pobres o no Ya México tiene un mejor destino Vamos a trabajar con devoción Por fin un presidente es nuestro amigo Y preocupado está por la nación Señores ya con esta me despido Les quiero convidar de mi emoción Por fin el pueblo va a vivir tranquilo Con Andrés Manuel López Obrador Ya no puedo explicarles con palabras más Gracias Gracias compañero Y bueno pues el día de hoy entonces estamos dando